Cuatro puntos tienen el campeonato Los Andes, y hoy gana, queda como único líder. En realidad queda en la misma línea que Platense. Exactamente, por ahora tiene cinco puntos Los Andes. El conjunto de Quilrayita con este empate. Platense tiene siete, Temperley tiene seis unidades. 22. El pueblo calamar de Paravienes. Siete puntos suman el campeonato. Será televisado el día sábado ante Isespor en la cancha de defensores de Belgrano. El dragón con el calamar. Al mediodía, toca Ceballos y pasa. Ceballos al área. Cayó Ceballos, penal. Penal que compró Dóvalo. Tiro libre, penal para los de Lomas. Cayó Ceballos, combinó con Blanco. El ruso dirá, cobró Dóvalo. Muy buena proyección de Ceballos, de mediocampista. Charpin me parece que va abajo de manera imprudente. Está de frente a la jugada Dóvalo, ¿no? Ese Ceballos apareciendo. Muy buena devolución de Blanco. Y veo, yo veo falta. Yo veo falta porque me parece que lo toca en el pie de apoyo. Fíjate, ahí se tira. Cuando va a pisar, Ceballos, ahí con la planta del pie izquierdo, ahí lo toca. En el pie de apoyo, lo voltea al mediocampista de los Andes. Quedó dolorido. Y la gran posibilidad para el equipo local. Concuerdo con Dóvalo, ¿eh? Con su determinación, con su decisión de cobrar la pena máxima. Cabral seguramente todavía está protestando la falta que le cobró en ataque en la jugada anterior. Pero justo cuando decíamos que no había situaciones de riesgo, de peligro. Bueno, apareció esta... Rompió líneas, como se dice habitualmente. Ceballos, el mediocampista central, causó sorpresa. En el fondo de Flandria es muy buena devolución de Blanco, del Moreno. No sé, a Miranó. Otra vez, fíjate vos, buena devolución. Decisión en Ceballos. Y la falta, para mí, de Charpin sobre el mediocampista. Después lo golpea, ¿no? Lo pasa por arriba. En un rodillazo, villa, fíjate. Ahí cae. Apoya el pie y ahí ya el contacto existe. Con la intención de llegar a la pelota, Charpin lo tumba al mediocampista, que me parece que va a seguir, que está recuperado. Pero por las dudas hay un hombre que está haciendo ejercicio de calentamiento previo. Es un juez penalista, digo, este dóvalo, ¿no? Y cobró dos el otro día en contra de Morón, en la cancha de Morón. Frente a Casuso, lo contábamos. Agarró la pelota al Chip Ibera, el número 10. Y va a darle, relator, el ex Almagro. Allí va a ver, entonces, el de ver a Santa Fe, justamente. El que alguna vez jugó en Almagro. Agazapado, el arquero, villa. Adrián Villante, pera. 25, marca el cronómetro, casi 26 del primer tiempo. Los Andes quiere quedar como líder, igual a la línea de Platense. En el punto penal la pelota. Clavado debajo de los tres palos, el arquero. Vera. Gol, 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 el mil rayitas. Vera con calidad, con prestancia. La tiró contra un palo al rastrón. 1 a 0, mil rayitas que festejan. Esta victoria que lo deja arriba el equipo de Lomas. Mucha categoría del Chip Ibera. Pegadita la pelota, entra al palo derecho. Va para el otro costado, el arquero. Y de esta manera, cuando poco había hecho los Andes para abrir el marcador, viene esta jugada, la pena máxima. Había tenido más la pelota, pero sin herir, sin lastimar. 28. Se mojaron los choris. En Lomas. Tanta agua del parrillero a taparlos. A darle una mano, muchachos. Salida para Flandria. Ojualdo Blanco. Viene Ojualdo, la toca por un costado, pasa por el otro. Ojualdo Blanco, el colombiano, toca el gol, toca al medio. Y dónde anda Zoriando el rebote. Gol. 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 Vicente. Gol. De los Andes. De rebote, de chiripa, de carambola. Y adentro, el negro Arbuna, jugada fantástica. Tocó al medio, tocó al gol. Llegó el rechazo y en el camino, en el camino uno para tocarla. Gol de Lomas, gol de los Andes. Llega el segundo de la jornada. Dos para los de Felipe. Cero para los de Martini. Los dos puntas del equipo de los Andes estaban tirados sobre la derecha. Fijate vos, Soriano y esta jugada individual. Con toda la velocidad de Blanco. Y va el centro atrás, donde tendría que haber estado nada menos que Soriano. Sin embargo, no fue así. Pero la aparición de los mediocampistas. De Chaca 2 a 0 con Comu. Y se viene el clásico. Grita el público. Celebrando esta victoria de tres puntos de líder. El forte. Le pasó para abajo del botín. Vicente. Le dio con las dos juntas. Villar, le erró al arquero y es el tercero penal. O penal. Penal. Y es penal. Y jugada de expulsión para el arquero Villar. Lo echó. Ahí. Se dejaba que era el tercero. Y jugaba con Suso. Se le iba Noriega a Ruso. Le pifió. A la pelota. La quiso rechazar Largo. Le quedó servidita para el delantero. Después una falta grosera. No hay ninguna queja, ningún reproche. Bien dóbalo. Fue penal. Venía mal parida, Ruso. Claro, exactamente. Corta una ocasión manifiesta de gol. Y eso significa que se paga con roja. Bueno, tres cambios ya hizo Flandria. Va a atajar Walter Díaz. Va a intentar atajar el penal el número dos. Bueno, ¿en quién le va a pegar Noriega? Y va Noriega, Alejandro, que fue amonestado recién. Será la última bola de la noche. El cronómetro marca 47 y fracción. Vicente le había pegado con las dos juntas. La pelota derivó hasta una zona de gol. El arquero también pifió. Noriega tuvo la victoria por tres. El arquero cometió infracción. Esto es penal. Tres modificaciones se habían hecho Martini. El arquero se va insultando al diablo. Y como bien marcó Malé, el número dos, Walter Díaz, pasa a ser el arquero en la última jugada del partido. Y no hay rebote. Patea y esto se acaba. Noriega por el tercero al bolso. Hay lugar. Noriega. Noriega. Gol de los Andes. Tres para el Milrayitas. Cero para Flandria en el final del juego. No pudo Walter Díaz. El defensor que fue arquero en la última acción. Tres a cero. Ganó el equipo de Lomas. Lo celebra así. El puntero del campeonato. Esto recién arranca, pero saca un crédito de candidato. Ahí está Noriega, ¿no? Fíjate, Walter Díaz. Ya resignado. El jugador de campo que fue al arco, reemplazando a Villa. Ya había hecho las tres variantes el conjunto de Flandria.